Contigo en la distancia, amada mía, es tú. No existe un momento del día en que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando nosotros es mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Es que te has convertido en parte de mi alma. Y nada me confía si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, es tú. No hay bella melodía en que no surjas tú. Ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Ni yo quiero escucharla. Gracias.